Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber qué versión de iOS tiene tu iPhone 16 Pro. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes abrimos la pestaña General. Luego aquí pulsamos la primera opción Información. Y aquí aparece la versión de iOS que tenemos ahora. Si pulsamos aquí podemos ver todos los detalles. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejame comentar abajo, suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!